¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y en el video de hoy les voy a traer un haul más de Shein. Shein me mandó esta marca y como siempre voy a ser totalmente sincera, les voy a dejar un código de descuento que me han mandado. Yo no me beneficio en nada, a mí no me dan un dólar, simplemente me siguen mandando cosas. Si ustedes lo quieren usar, increíble, se lo rearían un montón. Y creo que si usan mi código también tienen un 15% de descuento en su compra. Así que sin nada más que decirles, ¡vamos a comenzar! Les cuento que la próxima semana, el 30 de agosto, es mi cumpleaños y nos estamos yendo a Disney y a Universal. Así que voy a usar algunas de las cosas que tengo aquí. Y también les voy a adelantar que las dos últimas prendas son mis favoritas de la vida. Así que sin nada más que decirles, ¡vamos a comenzar! Si ven mi pelo anaranjado es porque me lo pinté y todavía no me he hecho el toner, que es lo que lo vuelve como rubio. Así que evitemos eso, medio flojera. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera prenda. Y la primera prenda que les traigo es este crop top hermoso, blanco, es de gaza. Y en la parte de adentro tiene doble tela, en la parte de adelante. Y es hermoso, siento que cae con todo. Me lo voy a poner con un pantalón terracota que tengo. Me encanta, lo amo. Yo a este le doy un, le voy a dar un 9 de 10, solo porque en la parte de atrás es transparente. Y entonces obviamente se va a notar el bra que tengas. Yo voy a usar uno strapless o si usas como solo packs, normal. Pero le voy a poner un 9 por ese detallito. Pero no sé, está bastante bien hecho y está bien bonito. Obviamente lo voy a probar todo para que ustedes lo puedan ver. El siguiente pantalón lo elegí justamente para ponérmelo con este top porque me voy a ir a Disney. Y dije, ok, me puedo vestir como que wannabe la sirenita, como top morado, pantalón verde. Y me compro las orejas de la sirenita. Al final ya saben que orejas me compré en el video anterior. Entonces, y además no soy tan fan de la sirenita, así que fue como, mmm, puse algo como segundo outfit para Disney. Y es este pantalón verde de aquí. Pensé que es un pantalón palazo, súper ancho, como pueden ver. Es súper bonito, queda súper, súper bien, de verdad. Pero lo que no me encanta es que brilla un poquito. Y lo que vi es que está como en tendencia, como que los pantalones se van a venir un montón en verano. Aquí ya está pasando el verano, pero ahorita es verano en Perú. Así que, mmm, no sé, le voy a dar la oportunidad de ponérmelo porque te forma bastante bien. Lo único que no me gusta es esto que brilla y también esta pita porque se ve que no tiene un buen acabado. Pero lo demás está bastante bien. El fit es bastante, bastante bonito. Como ustedes saben, yo estoy enamorada, enamorada de los vestidos. Los amo demasiado. Así que me pedí tres vestidos. Vamos a comenzar con este rojo de acá. No saben, me compré una entrada para ir a ver la Bad Bunny aquí en Texas. Es en Arlington, así que este es el primer vestido. Y creo que es el vestido que voy a usar para el concierto de Bad Bunny. Lo amo. Tiene estas manguitas, así como murciélago, chiquitas. En la parte de adelante tiene, el top es como cruzado, lo cual que hace una buena figura. Y tiene un cutout aquí en la parte, un cutout chiquito, como es un corte acá en la parte de adelante que lo hace como ver un poco más sexy. Y la parte de adelante es como un corazón como este de aquí. Lo único malo es que es bastante, bastante largo y te hace ver más vieja de lo que ya eres. Entonces, obviamente, ya le puse aquí un imperdible y le voy a subir la basta. El concierto es el 9 de septiembre. Así que creo que esto es lo que me voy a poner. Dejan en los comentarios si debería ser un video de arréglate conmigo para el concierto de Bad Bunny. O sea, como que me voy a peinar. No sé, me haré un peinado como con trenzas o algo y me pondré brillitos para estar en el mood de Bad Bunny. Y iré con zapatillas o con unas botas vaqueras al estilo tejano. Así que no sé, me encanta, lo amo. Le voy a cortar la basta de todas maneras porque me hace ver tiaza, pero increíble. El siguiente vestido es mi vestido favorito y lo voy a usar en Florida. Ahorita que me voy, me voy en 5 días. Es espectacular. O sea, como que de verdad está demasiado bien hecho. No sé si lo van a apreciar mucho así. Y es este vestido de acá. Es como latino, no sé, como en vibras latino. Es como en corte, en B. Lo pones aquí. Tiene unos voladitos. En la parte de acá tiene un cut out, que es donde se ve la piel. Aquí obviamente es demasiado profundo. Lo tengo que usar con un bra especial o con compax. En la parte de abajo, miren la parte de la falda. Tiene una pretina ancha. Y tiene voladitos aquí. Y más abajo. Es como rumbero. No sé, me da vibras de Cartagena. Lo hubiera amado en Cartagena. Pero creo que me lo voy a llevar ahorita a mi viaje en Florida. Y me tomaré fotos cool. Y el siguiente y último vestido que les traigo es este vestido hermoso azul con blanco con print de flores. Que creo que también me lo voy a llevar a mi siguiente viaje. Es este de aquí. Tiene el mismo corte que este polito. Al costado tiene unas aberturas. Es súper delgadito. Es como más estilo para playa o para un viaje. Tiene las mangas agullonadas, que claramente amo. Queda bastante, bastante bien. Y me encanta. Es como, mi gui no es totalmente largo, sino es como a la mitad de la pantorrilla. Y ahora sí, vamos a ir con mis dos últimas prendas favoritas. ¿Qué son? Ahorita se viene el otoño, que es mi época favorita en Estados Unidos. El otoño siento que no hace tanto frío y no hace tanto calor. Y te puedes vestir demasiado bonito. Así que compré este abrigo de chita, que es súper delgadito. Súper, súper rico. Lo amo, siento que cae como cualquier cosa. Te puedes poner un body negro abajo, esto encima, un body blanco abajo, esto encima. Déjenme en los comentarios si quieren que haga un video de outfits. Queda demasiado bonito y lo amo, no sé. Es demasiado como... Por último y no menos importante, están listos para esto. Yo sé que esto no es el estilo de todos, pero se viene full, full en tendencia en el próximo invierno de Perú. Que son los cuellos peludos. Tengo que hacer un video de tendencias, los extraño, no los hago hace bastante, bastante tiempo. Y es este abrigo hermoso, rosado. Que tiene este cuello hermoso, peludo. Lo amo, es rosado. No tengo ningún abrigo rosado y ustedes saben que tengo una gran colección de abrigos. Ahora tengo más abrigos. Si quieren ir a ver ese video, lo tengo, mi colección de abrigos. Y ahora tengo más todavía. Así que ya se me imaginarán mi obsesión con los abrigos. Y obviamente si este no es tu estilo, le puedes quitar. En la parte de acá tiene botones y le puedes quitar el cuello peludo. Y también hay este en negro, así que también me lo voy a pedir. Me gustaría que salga el color marrón y obviamente... O camel, y obviamente me lo compraría. Es demasiado, demasiado bonito. Y no puedo esperar para ponérmelo. Y bueno gente hermosa, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Creo que les voy a traer un video de la decoración de la entrada en mi departamento. Que está bien, bien bonito. Así que espero que les guste. Y cada día me estoy forzando para subir videos y no olvidarme de ustedes. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.